Es Barranquilla, hoy Tíctor Herbas, a ver los aplausos para recibirlo, que es de santa la linda Tíctor Herbas Vamos a empezar a ver nuestro show, levante quiero ver las manitos arriba, las manitos arriba, 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 arriba a todos Las manitos bien arriba a todos Siste más, dice ¡Vamos! Siste más, dice más, ¡Vamos! Siste más, dice más, ¡Vamos! Ya tendrá otro amor que a tus brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus cambrillos Me cansé de aguantar Que vaya bien, no te quiera que tú vayas Que vaya bien y que nada deja faltar La puerta mía, tu amor que te entrega a hablar Olvídame y que seas feliz Las manitos de arriba Quiero ver las manitos de arriba Con las manos bien arriba haciendo palmas Haciendo tu alma como todos Y dice... Desde que tú no estás aquí Y dice... 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 Gracias por los aplausos, muchísimas gracias.